Hola chicos, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los mitos y realidades del cabello. Quédate a ver este video. Mito o realidad número uno. ¿Es bueno cepillar el cabello varias veces al día? Completamente falso, al contrario. El cepillar varias veces al día el cabello puede ocasionar que estimules demasiado la piel cabelluda y esto haga que segregues demasiada grasa. Además de que debilitas el folículo y puedes hacer que se caiga ese cabello antes de lo que debería. Mito o realidad número dos. ¿Las herramientas de calor dañan el cabello? ¿Cómo que no nos sigues todavía en redes sociales? ¿Tú ya nos diste like? ¿Ya te suscribiste? No voy a seguir con este video hasta que no me des like y seguir. Mito o realidad número dos. ¿Las herramientas de calor dañan el cabello? Completamente cierto, pero siempre y cuando no las uses de una forma adecuada. Si compras herramientas profesionales y quieres darles un uso casero, no utilices la temperatura más alta. La recomendada es alrededor de 350 grados centígrados y mi recomendación cual es. Siempre utiliza antes de cualquier herramienta de calor un termoprotector. Así evitas que tu cabello te dañe. Mito número tres. La realidad sobre los acondicionadores. La gente tiene la idea de que el uso frecuente de acondicionador provoca la pérdida del cabello. Y esto no siempre es completamente cierto. Si tú utilizas mal el acondicionador, esto sí puede pasar. ¿Cómo se utiliza de forma correcta? Es súper sencillo. No dejes que toque la piel cabelluda. Porque esto sí puede ocasionar que la hebra capilar se desprenda de forma prematura. Mito número cuatro. Si me tiño el cabello con frecuencia, ¿me salen más canas? Esto es completamente falso. La verdad es que la cantidad de canas que vas a tener ya viene en tu información genética. Y no hay ningún producto cosmético que acelere este proceso. Así que adelante, tiñete las veces que quieras y sé feliz. Mito número cinco. ¿Es verdad que si me rapo completamente, puedo hacer que me salga más cabello o cambie la forma del mismo? Esto es completamente falso. Desde que tú naces, ya tienes cierta cantidad de folículos. Que es por ahí donde sale el cabello. Esto no lo vas a poder modificar de ninguna forma. Al igual, si tú eres china o láctea y lo quieres cambiar por medio de raparte, totalmente es una mentira. Esto llega a suceder dos o tres veces en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el cabello sufre cambios. Es algo muy normal. Pero no siempre es muy notorio. Normalmente, si naces con el cabello chino o lácteo, así será el resto de tu vida. Así que lo mejor que puedes hacer es ser feliz con lo que te tocó. Tip número seis. ¿Es cierto que si froto quitomates sobre mi cabello, esto puede hacer que me salga más? Eso es completamente mentira, chicos. Ya se los dije anteriormente. No hay nada que puedas hacer para que te salga más cabello. ¿Por qué? Por la cantidad de folículos que tienes. Eso sí, puedes darle una nutrición extra a tu cabello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de una buena alimentación y una excelente hidratación. Yo te sugiero que si aún no nos sigues en nuestras redes de Instagram, Facebook o YouTube como Cool Latinoamérica, lo hagas terminando este video. Yo soy tu técnico favorito, Víctor Scherchle, y espero verte para la próxima. Besos para todos. Bye.